El altercado entre la concejal de Medellín por el Polo Democrático y un grupo de policías se presentó en el sector del Faro, en Alto de la Torre, cuando su hijo de 14 años de edad trató de mediar entre un grupo de uniformados y una familia que pretendía llegar hasta su vivienda. El menor tomó una fotografía al uniformado involucrado, quien lo individualizó aduciendo como única razón el registro fílmico. En ese momento llegó al lugar la edil Luz María Múnera, a quien al preguntar por su hijo, corrió con la misma suerte siendo detenida, según ella, con un trato inadecuado por parte de los uniformados. Me van a montar el muchacho, mi niño, al volco del cabello. Le digo, no, no tiene 50.000 riesgos, es que es menor de edad. Yo me voy con él en la patrulla. O sea, mientras llegó la patrulla y eso, tuvimos yo creo que más de una hora. Ahí en el momento en que llega la patrulla se da mucho más maltrato. Nunca pregunta el señor encargado de la cosa, ¿qué pasó? Le pregunta simplemente al policía y empieza a llamar por celular y a decir mentiras. Entonces yo me bajo de la patrulla y le digo, señor, usted ya me preguntó a mí qué fue lo que pasó. Pregúnteme qué pasó. No, el hombre no quiere preguntar. No me quiere dar la dirección para yo entregársela a mi esposo de para dónde vamos. Lo único que hicimos fue identificarlos y hubo un traslado a la estación de la sierra, pero la concejal con su hijo se quisieron montar voluntariamente el vehículo, pero no ocurrió otra cosa diferente. Hasta ese momento los policías involucrados no sabían de la condición de concejal de Múnera Medina, quien fue llevada a la estación de policía de Villahermosa, donde presuntamente el trato cambió. Cuando llegamos a la inspección, o a la, eso es una que, es una inspección de policía, la de Villahermosa, ya está el informe de que soy concejal y el trato cambia. Eso a mí me ofusca más, lo reconozco, porque no puede ser que mi situación de concejal me dé privilegios frente a la sociedad y menos en un tratamiento que tiene que ver con fuerzas militares o de policía. No puede ser. Aquí el llamado es más bien a que los hijos no adopten los títulos o los cargos de los padres. Un hijo mío no puede pretender ser el general de la policía. Para la concejal, lo sucedido con ella es algo recurrente en la ciudad. En Medellín esto es cotidiano. En Medellín el maltrato de las fuerzas policías a la ciudadanía es cotidiano. La concejal anunció que no pondrá una queja formal por lo sucedido.